¿Qué tal chicos? Una semana más por aquí. Vamos a empezar con los indicadores de mercado y como siempre empezamos por la volatilidad. La volatilidad llegó a sus mínimos, como he comentado semanas anteriores, en la zona de 15 y siempre que llega por esta zona, si incrementa un poquito, o el índice baja y esto se incrementa, vamos a ver, no sé quién es antes, si el huevo o la gallina, en este caso, lo que sí está claro es que cada vez que llega por esta zona, pues pega un tironcito o el hojar o el tironcito y corresponde con alguna rectificación que hace el estándar, pues 500, con lo cual, pues es una manera de protegerse, como he contado en más de una ocasión, cuando llega a esta zona, pues se compra, se está inquietecito, que no hace nada el índice, pues fenomenal, porque nosotros podemos seguir invirtiendo, que se viene para abajo, pues esto nos protege, nos da algo de ventaja y cuando está sobre 15 ya veis que la pérdida puede ser un puntito, o sea que no es realmente una pérdida importante, sino algo que tenemos ahí, pues algo con que cubrenos, sabemos que está la tendencia arriba y arriba y arriba, pues tampoco es cuestión de que tengamos el dinero ahí quietecito, pero no está de paso, esta semana es una semana especial, ni más ni menos una semana especial, como es la semana siempre de vencimientos de opciones, vencimientos de derivados, en este caso de opciones, porque como os he hecho un comentario que otro, antes las acciones eran subyacentes sobre lo que se basaban las cosas, claro, al revés, es decir, la gente no está comprando opciones y está comprando opciones, en este caso, lo que más, lo que más, lo que más, opciones call para hacer sus inversiones. Bien, es verdad que el beneficio puede ser inferior a la subida, lo explicaremos, explicaremos cómo funcionan las opciones, pero hay muchas opciones call con un periodo de tiempo muy bajito, es decir, o sube, porque claro, tú cuando compras una opción, tanto sea call como sea put, solo cubres la parte que corresponde, es decir, si compras una call, solo cubres la parte de la subida, es decir, o sube el valor, o tú pagas, en una acción put, ocurre lo contrario, cuando compras una put, cubres solamente la bajada de ese valor, ¿eh? Con lo cual, tanto la venta de puts como la venta de calls cubren, de las tres posiciones que hay, cubren dos, las compras solo cubren una. Las posiciones son las siguientes, lo que está claro, durante el plazo que dura la opción, sea call o sea put, lo único que puede hacer, el valor subyacente de esa opción, es subir, mantenerse lateral o bajar, cuando tú haces una compra, si es de cor, lo único que, para ganar, solamente puede, tiene que subir el valor, como si quere lateral, palmas, como bajen, o generalmente palmas también, es decir, de las tres, dos están en contra de tu posición, justo lo ves, cuando tú compras una acción put, lo que estás esperando es que baje el valor, solamente ganas si el valor baja, ¿de acuerdo? Y si, lógicamente, se queda lateral o sube, pues palmas. Bien, ¿y para qué tanta explicación? Pues la explicación es la siguiente, es decir, detrás de cada compra, venta, tanto de la opción put como de opciones call, tú cuando compras una cosa, siempre hay alguien que te la vende, ¿eh? En este caso estamos hablando de los dealers, de los creadores de mercado. Ellos se dedican a darle cobertura a todas las opciones que se puedan dar, es decir, compro coles, ellos te las venden. Quiero vender coles, ellos te las compran. Quiero vender, comprarme un put, pues ellos te venden el put. Quiero comprar una put, o sea, quiero vender una put, pues ellos te la compran. Es decir, te dan contrapartida a cualquiera de las operaciones de las cuatro que tú puedes hacer con opciones. Pero, en el caso contrario, es decir, tú cuando compras una col, lo que quieres es que suba el valor, cuando compras una put lo que quieres es que baje el valor, ellos no, ellos no se dedican a jugar a subidas y a bajadas. Inmediatamente, lo único que hacen es darte contrapartida. Compra una col, pues ellos te la venden, ¿vale? Pero no esperando que tú te equivoques y entonces ellos tengan razón. No, 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 a ellos les da igual comprar el put, col, vender put, que vender coles. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quieren es igualar. Ellos solamente trabajan por la pequeña comisión, pequeña sprint, comisión, etc. Es decir, como si fuera un broker, pero no lo borro, ¿eh? Porque aquí el mercado de opciones es bastante fuerte. Y, inmediatamente lo que hacen es hacerse una cobertura de la operación que han hecho. Es decir, yo compro una opción put o compro una opción col y ellos que me dan la contrapartida tienen que ir al mercado y asegurarse esa posición. Ya os explicaré cómo va la gama, cómo va la beta y cómo va la regaítesis. Pero, en, en, que hoy iba a decir. Si, por ejemplo, hay muchas coles, que es lo que están haciendo, por ejemplo, los Robinhood, ¿Quién le da la contrapartida? Pues estamos hablando de estos señores degustidos, ¿no? ¿Qué hacen ellos inmediatamente que te han comprado, que te han vendido a ti las coberturas? Pues se van al mercado, se van al mercado y lo que hacen, precisamente, como ellos están vendidos, lo que hacen es comprar por el mismo importe que están vendidos en opciones. Con lo cual, se queda la cosa como está. Pero, ¿qué ocurre si la gente va vendiendo las coles que han comprado? Pues ellos, lógicamente, van vendiendo las acciones que habían comprado como contrapartida para cubrirse. De ahí que en los vencimientos, en los vencimientos, se note muy mucho que se terminan todas las opciones del col por vencimiento y lo que se hace es cerrar las operaciones. ¿Y qué hacen los dealers? Pues que tienen que cerrar, precisamente, sus operaciones de compra y venta dependiendo de que haya más opciones col o, vaya, más acciones putas. Más opciones putas. Sé que es un poco complejo, pero como el 80% de lo que se trabaja en el mercado, lo que trabajan los inversores individuales, son opciones col, es decir, para mí están equivocados, pues lo lógico es que los dealers hagan siempre la misma operación, venderles opciones col. Es decir, si tú compras, él te vende, ya tiene la contrapartida hecha. Inmediatamente él va a cubrirse, ¿vale? A cubrirse, como él está vendido de coles, lo que hace es comprar las acciones. Compra acciones, o compra subyacente, al cual hace mención la opción que hemos hecho. ¿Qué ocurre cuando llega el vencimiento? Pues lógicamente, si se acaban todas las opciones col, tú tienes que vender tus opciones, o sea, las opciones col de venta las tienes que cerrar también. ¿Y qué haces cuando esas operaciones se quedan canceladas? Es decir, ahí tú inmediatamente coges, cierras la opción, cierras el bol. ¿Qué haces? Pues lógicamente, el dealer lo que hace es vender las acciones que tenía compradas como contrapartida. De ahí que en los vencimientos se producen esas pequeñas variaciones. Me he enrollado un pelín, pero, y espero haberme explicado, porque es interesante el que lo te caes en cuenta. De ahí que esta semana es una semana algo especial. Hola, volatilidad. Pues ahora seguimos utilizando volatilidad actual con respecto a volatilidad a tres meses. Están 0,83, ahí entre los límites 0,70, 0,90, que es, digamos, que hay más volatilidad actualmente que la que se va a producir en tres meses. Con lo cual, el mercado está más movidito ahora y implica que puede haber, lógicamente, una pequeñísima, como la semana pasada aumentada, pero si fíjate, es la pequeñísima corrección que ha habido. Esto está todavía dentro de los niveles de que les pudiera tirar algo más hacia arriba. En un momento superar uno ya no hay ningún problema, porque el mercado normalmente se da la vuelta y sigue hacia arriba. Y pasa igual que con la volatilidad normal. Cuando está por zona de aquí abajo, bueno, lo normal es que tire para arriba, porque pasa abajo, lo sube. Y cuando está por aquí arriba, pues es para ponerse a arriba. Es decir, si está por aquí arriba, veis que inmediatamente se da la vuelta al mercado, porque esto se viene hacia abajo. De ahí que estos indicadores, es interesante el seguirlos y el verlos. Tenemos el... Hombre, vamos a ver, ¿se puede mantener con una volatilidad baja el mercado durante bastante tiempo? Por supuesto. ¿Con una volatilidad muy alta? Ya bastante menos. Porque si veis, aquí lo grueso o la altura es menor que los suelos. Por tal, por los suelos puede estar. Pero por arriba dura menos. Bien, es verdad que estamos hablando de que, lógicamente, hay una tendencia altista desde hace mucho tiempo y de fondo en el mercado. Lo cual, lo normal, es que los techos de estos indicadores duren poco y los suelos duran bastante más. Un rato y un puntual, zona de complación ciudadana. En 0,73, todo lo que sea más bajo. Hombre, no está como la semana anterior, en 0,76 que estaba aquí, y esta es la zona más baja que tiene, subió, ahora ha vuelto a bajar otra vez. Ha vuelto a bajar, pero todavía estamos en zona de complacencia. Hasta que no pase de 1, tenemos el peligro de que el mercado todavía pueda, bueno, no recaptúa lo contrario, pueda retroceder. Yo os digo, esta semana, además, tenemos una semana movida precisamente porque vencen, el viernes tenemos vencimiento. Y unos días antes y unos días después hay movimientos extraños como consecuencia de lo que nos acabo de decir. Es decir, ahora, a partir del viernes, finiquitan todas las opciones y todos los futuros. Bien, hay algunos que darán el rolobe y los continuarán. Muy bien, pero son quizá los menos y los que estén muy agraciados por la suerte. Pero no es lo habitual. Con lo cual, se inicia otra vez el mismo procedimiento. Es decir, compro coles, tal y que igual, contrapartida que me dan y que tiene que hacer el dealer. Comprar las acciones. Y ahí vamos. Vencimiento, justo el proceso contrario. De ahí que, durante los últimos meses, cada vez que ocurría esto, se venían abajo los índices. Bueno, pues es una explicación, por lo menos, es lógica y es normal. Se entiende que hayan podido bajar en la época de vencimientos porque ocurren estas cosas. Los de los tipos de interés, la verdad es que no saben a qué atenerse. No saben realmente a qué atenerse. Bien, la verdad es que están muy manejados. con los fondos que pone la FED, ¿no? Pero, mientras la inflación ya ha salido, ya la tenemos en el 6% en Estados Unidos. Es que es temporal, muy bien, por muy temporal que sea, estamos en una inflación del 6% que como mínimo es preocupante en los momentos actuales. Ni más, ni menos. O sea, no. Es que esto va a durar 6 meses. Esto va a ser como un merengue. Oh, se viene arriba y se deshincha, no sé. Bueno, bueno, yo lo que sí sé es que los bonistas están palmando dinero a exportarse. y que si continuara, supongamos que la temporalidad que dice el elemento este de la FED, pues sea más larga de los que ellos prevén. Eso implicaría que tendrían que ir mirando la subida de tipos. Si tenían previsto en 2023, supongamos, en diciembre, pues a lo mejor lo tienen que adelantar a junio. Y todo lo que sea subida de tipos, pues puede traer grandes problemas a las empresas, porque les va a encarecer muy mucho la financiación y a mucha empresa endeudada y aparte muchas que están sobreviviendo, como hemos explicado, como consecuencia de tipos de interés tan bajos y de continuas renovaciones de deuda. Se podría producir, pues hay un problemilla. Además, subimos tipos de interés y lo normal es que si subes tipos de interés porque quieres enfriar un poquito la economía, pues enfriar la economía, que la economía no está apoyante, la paras. La tesitura que tienen las autoridades y los bancos centrales no es sencilla, pero no es sencilla por culpa de ellos, que los han metido en este fregado. De ahí digo, que sea tan sencillo como decir. Aquí vemos como los inversores siguen calentitos. La semana pasada estamos en el 82, aquí abajo, esta semana abajo un pelín, porque abajo un pelín, pero abajo un pelín. Y está en el 81, pero todavía tenemos estrema condición. Por tanto, pues pudiera ser todavía que se pueda dar un pequeño bajoncillo más. Ahora, cuando veamos los índices, os digo niveles. Bien, una semana pues he estado aquí un poco más flojilla, con pérdida del índice. Vamos, estoy hablando siempre de lunes a jueves, no solamente. Bueno, de lunes a jueves, de viernes a jueves, porque esto lo hago y todavía no tengo los datos de viernes. Pero vemos que esta de Arampus ha sufrido un pelín esta semana, tampoco mucho, pero hoy, algo. Y que el sector que peor se ha comportado es el consumo, el consumo de escuelos. Y hacíamos que el escuelos es el tema de la estantería, porque el televisor, el coche, el tal, no sé qué, lo que no es básico, básico, básico. Pues un 3,24% y ha sido el peor, el peor de los sectores, muchas diferencias, ha sido de servicios de comunicación, de salud y del tecnológico. Bien, es verdad de que el consumo discrecional estaremos hablando de que ahora viene su mayor potencial, es decir, a partir de, tenemos ahora acción de gracias, back friday, pues cuántos, de consumo total y absoluto, es decir, el desenfreo del consumo, vamos a ver qué tal se comporta durante este año, lógicamente, mejor que el año pasado, el año pasado estamos todos bien en todos los trabajos, con lo cual, pues, suponemos que eso sea poder ser interesante y haga que las bolsas, pues, continúen hacia arriba durante el mes de, lo que queda de noviembre y mes de diciembre, eh, que tengamos, como siempre, pues, el famoso rally de Navidad. Por tanto, si hubiera una corrección un poquito más fuerte de lo que está haciendo hasta ahora, pues, aprovecharlo como punto de comprar para tener un mes y acabar, acabar bien el año. Distinto es lo de enero, como ya os comenté hace alguna semana, que tendríamos que pensar a ver qué hacemos, si nos deshacemos de la cartera o qué hacemos con el día. Pero bueno, eso está por ver todavía. El año no puede ser de, bueno, más brillante, es que cada vez que lo miro es la barbaridad. Quitamos consumo, el consumo de estantería y quitamos utilities, y el resto está en un doble dígito, pero en doble dígito creo que más, o sea, que menos típico, un 17 y pico por ciento, que es de la salud. Energía, un 52 por ciento, o sea, yo me sigo, perdón, verdad, pero, veo aquí cifras muy, muy importantes. Sí, sí que la inflación a este sector, a pesar de que él sube un 52, también lo veíamos anteriormente, que estaba por bajadas los 50 y tantos, por tanto, ahora está recuperando las bajadas empresas e incluso se puede venir a más. Ahí hay empresas muy dividenderas, como podemos hablar, no lo sigo hablando mal, que reparten mucho beneficio, o sea, muchos dividendos, y aparte, bueno, la rentabilidad del precio, ahí podemos coger ambas cosas, no 80 en saco roto, sí, la temporalidad, como dicen los listos estos, de la inflación, no, pero mientras esté ahí, el sector de la energía, yo creo que va a ser, y el petróleo, lo veo, bastante más por encima, bastante más alto, de lo que preven, todos estos, pero bueno, ya dura, llevo diciendo semanas, bueno, como mínimo 120, los 100 ya se da, pues eso, la base de la vestidura, ahora, puede ser, y tal, y no se ve, bueno, simplemente son intuiciones, yo no me va, quien soy yo, digo, más o menos lo que, lo que pienso, aquí tenemos, lógicamente, las piscinas oscuras, y, bueno, subida, después subió, bajó, bajaron, aquí inmediatamente bajó, ahora ha subido esta semana, luego, esperaremos una, una subidita, de todas maneras, ya os digo, estar atentos, a, a cercanías del viernes, a ver, ir mirando todos los días, este índice, que os puede, os puede ir bien, para saber, qué va a pasar al día siguiente, esto a las 10 de la noche, lo tenéis puesto, le echáis un vistazo, a ver qué tal, qué tal funciona, ahora ya hemos dicho, que bajó, subí, y bajó, bajó el índice, y ya lo meto a subir, pues lógicamente, toca, toca subidita, y ahora vamos a ver el Hex, y eliminamos, el Hex, bueno, el Hex está en zona, en la vía, sabemos que cuando el Hex está muy alto, normalmente, indica, bajadas de los índices, y cuando está muy bajo, indica subida de los índices, ahora que está, pues en zona intermedia, ni, ni para sí, ni para ti, ni para mí. Las órdenes Market and Close, más altista, no podían estar, todos han sido compras, durante todos los santos días, desde el día 5, hasta el día 11, compra, 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 eso, junto a la subida, de la parte de los mercados oscuros, pues yo veo que los índices van a bajar bien poco, bien poco, por lo menos, lo que se refiere a esta semana, ya la semana entrante, ya tenemos que ir vigilando, que nos acercamos al vencimiento, y según nos acercamos al vencimiento, hay que ir viendo como estos de aquí funcionan, porque es un montón de dinero, y como funcionan también los mercados oscuros, para ver como nos preparamos para el vencimiento de opciones, de derivados, en general, el día de los que viene, ¿de acuerdo? Pues muy bien, por aquí cerramos este capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!